Hola y bienvenidos al vídeo, hoy vamos a estar jugando Digimon Cybershoot, un juego de Digimon muy divertido, lleno de misterios, acción, una gran historia y muchas peleas. No olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Ahora vamos, directo al juego. Bueno, aquí es donde dejamos todo la vez anterior. Vamos a ver qué nos quiere decir este fantasma. Chico de pelo negro. ¿Qué dices? ¡Habla bien, tipo! Fue un sueño. No, la cosa está peor. Más rodeado de devoradores. Así es como va a terminar el mundo. Mientras el número de devoradores se incrementa, el mundo real se rodee hacia la nada. ¿Rodeado? No, pues me morí. Yo soy Yugo, el hermano de Yuko. ¿Pero qué carajos? Muchas gracias por salvar a mi hermana. Yo también intenté salvarla, pero no pude. Si no hubiera sido por ti, hubiera sido devorada. La manera en que lo hiciste nunca se me había ocurrido. Tu salto conexión fue algo bastante sorprendente. Y es porque tú conectaste con ese devorador que estamos pudiendo conocernos así. ¿Alguien ha venido por ti? Eso me sorprende. ¿Cómo nos encontraron? Ella tiene una conexión muy grande y fuerte contigo. ¿Quién es? Es un Digimon. Bastante grande. Gracias por contestarme. Estoy feliz de haberte conocido. Dile a Yuko, Nokia y Arata que estoy bien. Así que, búsquenme. Ok, todo el mundo está jodido. Miren eso detrás de mí. Por fin nos podemos conectar. ¿Dónde diablos has estado? ¿Rogaru, estás bien? ¿Hubo algún tipo de problema? Ey, una pregunta a la vez. Es natural que estemos preocupados. Es bueno ver que Rogaru sigue en una sola pieza. Podemos averiguar los detalles cuando nos veamos en persona. ¿Está bien? Sí, entonces hay que vernos en Nakano. Apuesto que Rogaru también quiere regresar a la agencia. Ok, aparecí directo aquí. Hubiera sido chido venir por el camino. Todo está jodido. Jodido. Bienvenido a casa, Rogaru. Oh, gracias a Dios. Estoy tan contenta de verte. ¿No estás lastimado o sí? ¿Estás bien? ¿A dónde has estado? Como les dije, una pregunta a la vez. Ay, no importa, Arata. Hubieras visto a Yuko cuando primero desapareció Rogaru. Estaba tan, tan, tan preocupada. No te hagas la idea equivocada. Desapareciste antes de que te pudiera dar las gracias y no he podido dormir toda esta semana. Si vas a desaparecer, al menos deja que te dé las gracias primero para poder ponerle fin a las cosas. No somos los únicos que hemos estado preocupándonos. Kyoko ha estado buscándote todo este tiempo, pero desapareció del radar hace poco. ¿Le dirías a Kyoko que estás bien y que estás de vuelta aquí con nosotros? Tal vez puedes contactarla con tu DigiVice. ¿Tampoco pudiste? Kyoko, ¿dónde te irías? Oh, cáncer. ¿Qué fue eso, Rogaru? Tu cuerpo es mitad digital. Hay un cambio digital a gran escala ocurriendo ahora. Tal vez está afectando tu cuerpo también. ¡Detective! Oh, pensé que estarían aquí. Kyoko no está. ¿Podemos ayudarlo? Ah, bueno, realmente, ven. Vino por mí, ¿verdad? Lo averiguaste muy rápido. Ah, pensé que tendría que ser tarde o temprano. Es por el caso de hackeo, ¿verdad? Sí. Antes de mucho, Arata Sanada será agregado a la lista de buscados. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Una orden ha salido después del apagón. Y también está la desaparición de la CEO de Kamishiro. Él sí estaba hackeando, pero había una causa justa. ¿Y la señorita Rieki Shive su desaparición? Lo sé, lo sé. Pero mis superiores quieren que entreguemos a Arata para que lo cuestionen como una persona de interés. Solo seleccionaron un chivo expiatorio en esperanzas de poder calmar al público, ¿cierto? Así es como piensan los peces gordos, ¿eh? Lamento decirlo, pero tienes razón. Kyoko me ha contado todo. Y tal vez no sepa tanto como ustedes, pero... Creo que sí empiezo a entender qué es lo que ha estado ocurriendo en Tokio. Yo hablaré con mi jefe, así que Arata, tu trabajo es mantenerte aquí, bajo protección policial. Eso apesta. Si te escapas de aquí, estarás en aún mayores problemas. Aún eres un menor. Escúchame, soy un adulto. Todos estamos involucrados en estos casos. Todos tenemos la misma culpa. Si quiere cuestionar a Arata, todos deberíamos compartir la responsabilidad. Finjamos que no escucho nada de lo último, detective. Probablemente igual lo hubiera ignorado, ¿cierto? Si Yuko y los demás tienen culpa, entonces usted también tiene culpa. Pues obtenía información de Kyoko. Perdón, ¿qué decías? Me parece que estaba yo un poco distraído. Gracias. Y lo siento, pero no puedo seguir su sugerencia. Yo bajo la protección de algún adulto o anciano chaparro como usted, no creo que los policías entiendan mi historia. Aunque creo que sí confío en usted. Así que ahora soy un fugitivo buscado en toda la nación. Pero eso significa que no me podré quedar aquí, Arata. Quédate ahí, Sanada. No hagas nada, tonto. Ahora, ¿quién es el tonto? ¿Cuándo has escuchado que un hacker se detenga solo porque alguien le diga? Su Digimon. Puede aparecer en el mundo real. Realmente sí es muy útil poder invocar a tu Digimon así. Con esto puedo salir de cualquier problema. Oh sí, Rogaru. Realmente sí eres de un corazón demasiado blando. Yo arreglaría eso si fuera tú. Fue genial andar con todos ustedes. Chao. Si Arata se ve culpable, entonces el resto de nosotros estamos libres de hacer lo que gustemos. Necesitamos apurarnos y resolver todo este caso. Resolverlo y comprobar que Arata es inocente. Eso es lo que él está tratando de ayudarnos a hacer. Solo eres tú. Es verdad. Esa mujer investigadora sospechosa realmente ha desaparecido. No me mires de esa manera. Tienes una muy mala actitud. Te arrestaré, ¿eh? No tienes que ponerte tan triste tampoco. Solo espera. Esa mujer investigadora amiga tuya regresará antes de que te des cuenta. ¿Tiene un caso para la agencia detective? Bueno, supongo que no me queda otra que confiar en ti. Ey, ¿puedo salir? Sí, puedes salir. Ey, tiene un Digimon. Yo soy Lopmon. Gusto en conocerte. Digificación de Tokio. Capítulo 13. Ok, ¿qué será nuestro caso? Bueno, he perdido a mi amigo Tokomon. Él es tan pequeño y ahora está perdido. Por favor, ayúdame a buscar a Tokomon. Encontré a Lopmon perdida en las calles. Y no pude solo dejarlo ahí. Él no la llamaría a nadie. Está en problemas. Así que te pido que lo ayudes, por favor. Como sea, debo ir a ayudar a Matoyoshi. Te dejo a Lopmon aquí. Muchas gracias. Te lo encargo. ¿Tu amigo se perdió también? Los buscaremos juntos entonces. Pues los vamos a encontrar. Vas a ver. Nada. Pior aquí. Ok, aquí va a estar tal vez. Sí. Está con mi amiga. Oh, Rogaru. Parece que le agrade a este. ¿Qué? ¿Qué? Oh. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Tocomon! ¡Ay! ¡Es Tokomon! ¡Lopmon! 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 ¡Oh! ¡Tocomon! ¡Gracias a Dios que estás bien! ¡Te hemos estado buscando! Estaba muy preocupado. Oh, ya veo. Viniste aquí buscando a este pequeño amiguito. Mientras estaba dando mi vuelta por Eden, él estaba aquí, temblando en la esquina. La pobre cosa. Estoy intentando sacar a la luz la verdad sobre la señorita Rie. Ya que todos sepan que la verdadera criminal es Rie, que diga Crusadermon, entonces Arata podrá estar libre. Nos vemos en la agencia. Supongo ahora va a haber una misión real. ¿Por qué no se vienen a mi hogar? ¿A tu hogar? Sí, juntos con Omnimon estamos creando un paraíso para los Digimon que no tienen a dónde ir. Entre más, mejor. Omnimon de los Caballeros Reales. ¡Wow! Realmente lo podemos conocer. Voy a hacer unos casos normales. Voy a ver entre cuándo puedo regresar a un caso importante. Sakuya-mon. Broadway, piso 3. ¿Por aquí supongo? ¿Adentro del robot? Enhorabuena. Algunos de mis amigos Digimon fueron invocados por esta carta aquí. Para todos los Digimon que se vean como villanos. ¿Quieren salir en mi película de Gran Escuadrón de Villanos? Esta es una gran invitación y una gran oportunidad para que usen su villanosicencia. Los veo ahí. ¿No es simplemente terrible? Bueno, supongo que sí se ven como villanos, pero fue demasiado cruel. Estos tipos se llaman a ellos mismos los Caballeros de la Justicia. En serio, te tardaste mucho, nos dejaste esperando. Tú fuiste quien nos llamó aquí, ¿cierto? Y ahora nos haces esperar. ¡Qué insulto! Te vas a arrepentir de esto. ¿Fueron ustedes a los que les llegó la carta? Te tardaste. No te hagas tonto. Tú fuiste quien nos llamó. ¿Realmente pensabas que ibas a obtener nuestra ayuda con una carta tan mala como esa? No sabes pedir las cosas y vas a pagar por eso. Ok, pero sí, sí se ven como villanos, los tres. Se ven malotes. ¿Por qué? Ok, no entiendo por qué los han, ¿no? Ah. Bueno, te vi cambiar antes de empezar esto. Estos tipos son débiles a la vacuna, excepto la tipa que parece una rosa. Ok. Ella es la única que realmente nos puede hacer algo de daño aquí. Es que ellos son tipo virus y todos mis tres son de tipo vacuna. Muerta celestial. Muerto. Ahora el que sigue, el que sigue. Tú, dragonzote. Wargreymon se ve genial. Pero Black Wargreymon se ve aún mejor. Uh. Uh, eso es fuerte. Nos pegó a todos. Qué bueno que lo resistimos, porque si no, basuritas. No sé por qué a él le ha hecho más daño todo esto. Supongo tengo menos defensa. El rey de los puños. Pero qué diablos. Eso no, no, no se vale. Tornado negro. Oh, basuritas. Y él, él de hecho es el que puede revivir. Lo bueno que ya pude comprar cápsulas para revivir. Mmm, de nuevo. Ok, cambiemos algo aquí. Espero esto funcione. Flecha. Oh, los otros dos que metí son bastante más débiles que estos y más lentos. Bueno, más fuerte es fuerte. Este no tanto. Y casi lo matan de un golpe. Hazle daño. Algo. Seis horas después. Por fin le vamos a poner fin a ella. Río de poder. Y fallé. Paralizado. Qué otra mamada me van a sacar. Tú hazlo. Ahora sí. Adiós. Hasta la vista. Suscribanse. Pelea muy larga. No tuvo que ser tan difícil. Aún no me has derrotado. No te voy a dejar salir de aquí. Es cierto. Aún estoy de pie. Demandamos que nos pidas disculpa. Vas a pagar por molestarnos de esa manera. ¿Qué? ¿Tú no lo enviaste? Entonces explícate. ¿Que Sakuya Mon te envió? ¿A detenernos? ¿Tú no enviaste nada? Oh, ya veo. Fue malentendido. Discúlpanos por atacarte de esa manera. Sé que nos vemos como villanos. Pero somos buenas personas. Disculpa por todo eso. Derrotamos a la maldad con luz. Partimos a la maldad de un solo golpe. Stormon. Caballero de la justicia. Este es el que les envió la carta. Superstarmon. Caballero de la justicia. Y Justimon. Caballero de la justicia. Nosotros nos oponemos a la maldad. En todas sus formas. Y nos dedicamos a erradicarla. Ellos enviaron la carta, supongo. ¿Están locos? Así que déjenme entender. ¿Ustedes nos llamaron aquí solo para hablarnos de todas estas cosas de justicia? Sí, perdón por hacerlos esperar. Prepárense, villanos. ¿Por qué nos deberíamos preparar? ¿Nos dicen todas estas cosas terribles y de ahí se ponen a hablar de justicia? Nuestra existencia es justicia en sí. Ustedes son los malvados. ¿Tú eres un aliado de esos villanos? Bien. Entonces lidiaremos contigo. ¡Adelante! Bueno. Vamos a derrotar a estos otros, supongo. Escuadrón Justicia. Bueno. No tengo Digimon tipo virus para oponerme a ellos. Pero son fuertes. Todo el juego se está poniendo bastante difícil ahorita. Ok, primero contra este. Adelante. Combinación. Estos tipos podrían derrotarme. Una hora después. Bueno, creo que aquí dejaré las cosas. Porque estas misiones que quedan son bastante difíciles. Y para el próximo capítulo ya estaremos de vuelta a la historia. Espero este capítulo tenga suficiente contenido. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Bye.